. Tiro. Tiro, disculpe, señor. ¿Me sirve? Ah, sí. Tiro, estamos salvados. Bueno, nos vemos en la mansión. Bueno, no. Ay, 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 ¿qué pasó? Para, para, para. ¿Qué pasó? Pues sí, mientras más seamos, pues mucho mejor, ¿no? ¿Y Mateo? No. свои pequeñas conmigo. Ay, sí. Vamos ahora. La palla. No. ¿Verdad? Solo a poner muerte en profesional. Incluso, ningún medio antes ha tenido acceso a este material. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Uy! Se acaba de caer muy fuerte Delfina. Afortunadamente no pasó nada. Esto es parte de lo que sucede en los ensayos de la serie. Y usted lo está viendo en exclusiva para mucho gusto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!